Y empezamos el stream de la noche de terror de Alan Wake Este juego me encanta, entonces yo voy a streamearlo Y porque Johan también está enfermo, creo que lo contagiando Está en cama, está durmiendo ahí a mi costado Bueno, eso no importa ahorita ¿Quién está en el chat? ¿Cómo están? Ahí está más gente en el chat hoy día Ahí está Tim Wynn, que dice que quiere jugar Age of Empires A mí Tim Wynn sinceramente me llega al pincho pene Age of Empires Prefiero StarCast 2 Está Ryan, que juega a Dota Está Junior, que me debe a su abuela Y Candela, que siempre mira nuestra aventura Así que veremos pues, empecemos donde nos quedamos la vez anterior Nos quedamos en el episodio 1 Donde... Alan se despierta Porque chocó, manejaba borracho He hecho una mierda, tiene que buscar a su enamorada Ay, mierda, dice él Mira, está con la resaca No tomes cuando manejes ¿Qué dices Junior? ¿Que todo vuela? Siempre con la abuela, ¿no? Quedanle atrás Claro, de hecho el extraterrestre Cronos, todo me hagan meter su supositorio Como siempre ¿Alguien atrás? ¿En serio? Candela, tú también Team Win Todos están jodiendo Me quieren trollear Mira, te apuesto que voltea O no hay nadie Nadie, ¿ves? Queriendo trollear en el stream No importa Veamos ¿Escuchan? ¿O qué? ¿Escucharon? Son algo abajo, creo que suena ¿Escuchan? ¿Qué será, no? ¿Qué vaya a ver? A ver, voy a ver ya Un ratito Espera un rato Ahí se sigo con las aventuras de Alan ¿Ahí estoy sal Tollos? ¿Qué se siga con él? ¿Qué gaat have? ¿Qué hay? ¿Qué hay fuerte? ¿Qué hay? ¿Escuchas acá lo vemos ¿La 대통령鬆 schburn ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuchada ¿Nos verdaderos? ¿Escuchas? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.